Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más, que en esta ocasión empezamos a miércoles porque nos hemos tomado el puente además a conciencia, pero en la que tenemos muchas cosas de las que hablar y que repasar. Empezamos a miércoles pero lo hacemos en el día en el que el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, esta mañana bien temprano a las 10 de la mañana en el Parlamento Gallego anunciaba el fin de esa alerta sanitaria, por tanto muchas citas más de las que vamos a poder hablar a futuro. Va a ser una buena semana, vamos a hablar de turismo después de este puente en el que hemos tenido las playas de Vigo pero también las del área metropolitana a rebosar con este buen tiempo y va a tocar hablar también de literatura. Hoy es miércoles, va a acompañarnos nuestro veterinario de cabecera Marcos Fernández, nada, en unos segundos. Pero antes les decía yo, fin del estado de alerta sanitaria, aquí nos lo hemos tomado a conciencia aunque se instaure el lunes y nos hemos sacado la mascarilla aunque tengamos una entrevista presencial. Vamos a saludar al alcalde de Bayona, Carlos Gómez, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que es la primera vez, no, no creo, estoy segura, es la primera vez que estoy dentro de este plató en los últimos 19 meses sin mascarilla y con invitado y me hace especial ilusión, la verdad, Carlos. Bueno, la verdad yo creo que nos hace especial ilusión a todos, yo creo que después del esfuerzo que ha hecho el conjunto a la sociedad en algo, digamos, que nadie se esperaba, no contábamos con ello y donde además, pues bueno, en esta ocasión creo que tenemos que aprovechar para darle las gracias también a todos los y todas las personas que, bueno, pues han cumplido con la norma, ¿no? Yo creo que siempre hay una tendencia a hablar de lo que hacemos mal, pero creo que además en esta ocasión es buena para también trasladarle y darle las gracias al conjunto de la sociedad por el comportamiento en general que hemos tenido todas y todos. Alcalde, este fin de semana o este pasado puente Bayona iba a ser cita obligada de todas las formas, pero claro, con 25, 27 grados de temperatura, este fin de semana parecía verano en la localidad. Pues sí, la verdad que este fin de semana ha sido un fin de semana especial, no solamente por la celebración también de la fiesta de la hispanidad, sino bueno, pues por el tiempo que hemos tenido, ¿no? Yo siempre digo, porque creo que además es cierto, que Bayona tiene un microclima, que tenemos algo especial, no solamente lo que nos ha dado la naturaleza, sino también lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que el enclave es único, donde bueno, pues Bayona sigue siendo un referente turístico y donde además también con toda la humildad, pero también con todas las ganas y la ambición, tenemos que seguir trabajando para que eso siga siendo así. Bayona conmemora siempre en torno a estas fechas, Bayona trae siempre a muchos turistas, a muchos visitantes en torno a estas fechas, pero lo que pretende el municipio, y lo sabemos, es, bueno, como otros lugares del área metropolitana, también desestacionalizar el turismo, los visitantes, las visitas, el negocio que conlleva para la hostelería y la hotelería de la villa, y lo está consiguiendo, y además yo creo que lo está consiguiendo, ayudados por un estilo de vida que se ha implantado en el último año y medio, sin quererlo, la pandemia ha dejado cosas buenas, y es el amor por la naturaleza, por los espacios al aire libre, por el rural, y ojo, que Bayona tiene mucha playa y mucho mar, pero tiene también mucho de lo otro. Pues sí, precisamente estamos con una iniciativa en la cual participa directamente una empresa local, en la que queremos poner en valor, bueno, pues el rural de nuestro municipio, ¿no? Hay una tendencia siempre a ver desde los pueblos hacia el mar, y Bayona tiene mucho que enseñar y mucho que presumir una vez vemos hacia nuestros montes, ¿no? Yo creo que el entorno hay que descubrirlo de verdad, creo que tenemos que experimentarlo todos, todos, porque tenemos muchas cosas que enseñar, y no solamente me refiero a los montes, sino a nuestras parroquias y sobre todo a sus gentes, ¿no? Yo creo que Bayona en 35 kilómetros cuadrados puede presumir de tener diferentes estilos de vida, y yo creo que eso es un valor añadido para el turismo y del cual nosotros nos tenemos que preocupar de promocionar, enseñar y presumir. De hecho, bueno, tenemos los datos de este año, ¿no?, en los cuales pues el turismo se ha disparado, y hablamos de datos en comparación con datos prepandemia, ¿no? En el año 19, julio, hemos tenido una ocupación del 69%, y este año hemos llegado al 80%, y en el mes de agosto, pues nos hemos disparado prácticamente al 95%, incluso un pelín por encima, ¿no?, de por ciento de ocupación. Para este mes también, teníamos o tenemos pensado en los datos que nos han pasado de tener una ocupación del 60%, pero también es cierto que lo que tenemos es que seguir trabajando con objetivos muchos más ambiciosos y garantizar que esa media, el 60-70%, sea a lo largo de todo el año, ¿no? Y por lo tanto, pues este tipo de iniciativas para enseñar la naturaleza de nuestro ayuntamiento, pues creemos que es indispensable empezar por ahí, al igual que la cultura, que para nosotros es un pilar fundamental para que nos ayude a la desestacionalización del turismo en nuestro ayuntamiento. Turistas, sobre todo nacionales, pero también ha habido muchos turistas de Portugal, de Inglaterra, de Francia, y ojo, un dato que yo creo que es importante, no solamente en Bayona, sino en general en el área metropolitana, el interés de Alemania cada vez y de los alemanes cada vez más por este entorno. Es importante poner el foco en los turistas que vienen y quieren venir para saber dónde promocionamos, alcalde. Sin duda, insisto, siempre hay una tendencia a hablar del calor, del sol, y creo que este año se ha demostrado en España, ¿no? Que, bueno, esas olas de calor en el sur ha provocado también que nos hayan venido a visitar muchos andaluces, ¿no? Bueno, yo creo que Galicia puede ofrecer de todo, sol, playa, todo lo que son nuestros montes, el rural, y creo que tenemos esa obligación, esa obligación de promocionarlo, ¿no? Tenemos la apuesta clara por parte de la Diputación a trabajar en el turismo rural, cosa que además yo creo que es una postura acertada, que los ayuntamientos de Costa también tenemos que apoyar y también, bueno, pues seguir trabajando para que los ayuntamientos únicos como es el de Bayona, pues siga siendo, como decía antes, un referente y por qué no el referente, que ese es el objetivo que nos tenemos que marcar desde el ayuntamiento de Bayona. Alcalde, yo sé que hay muchos objetivos marcados, usted nos lo explicaba hace dos años, no exactamente, pero casi cuando asumía la alcaldía, bueno, estamos aquí, ¿no?, a mitad de camino. Cuénteme, ¿qué balance haríamos de estos dos años que han pasado, que sabemos han estado marcados por el COVID y qué objetivos de futuro nos quedan para los próximos dos? Bueno, yo creo que desde la honestidad tenemos que darnos un aprobado alto y desde la honestidad también tenemos que decir que no es suficiente. Yo creo que desde la humildad, pero con la ambición, los que estemos metidos en política no podemos acomodarnos y tenemos que autoexigirnos, ¿no? Yo creo que la situación que hemos atravesado y más en un pueblo como el nuestro, en el que dependemos tanto del turismo, bueno, pues esos proyectos, digamos, más ambiciosos hemos tenido que aparcarnos porque, bueno, lo que realmente nos preocupaba eran nuestros vecinos y vecinas. Bueno, pues intentar estar a la altura de las circunstancias donde, bueno, pues hemos tenido que invertir muchísimo dinero en desinfección y donde, insisto, al final las prioridades son las personas. Pero también es cierto que ahora mismo nos queda un año y nueve meses donde esos proyectos más ambiciosos tienen que salir sí o sí adelante. Es cierto que vamos a depender de otras administraciones. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias y que ese proyecto que hemos anunciado la semana pasada, como es el Paseo Pinzón, pues también podamos llevar adelante, pues otros como tenemos, como es la remodelación y ampliación del edificio consistorial, de la plaza de Santa Liberata, del parque de La Palma, de Avenida Monterreal, al igual que de todo el entorno de Playa La Deira, ¿no? Yo creo que como socialistas, como socialdemócratas, tenemos bien claro que nosotros lo que venimos es a transformar nuestros ayuntamientos para un objetivo claro y es que al fin y al cabo todos nuestros vecinos tengan una calidad de vida muchísimo mejor. Ese es el objetivo que nos hemos marcado desde el principio. Creo que con toda humildad vamos a ser capaces de sentar esas bases para que realmente, pues Bayona, pues le podamos ofrecer lo que realmente se merece. Y ahí estamos. Alcalde, hay una cita por la que no le he preguntado, pero yo sé que muchas de nuestras espectadoras y de nuestros espectadores están pendientes. La arribada, esperamos en 2022, sí, será un objetivo. Por supuesto. Ya lo era para este año. Es cierto que además, sobre todo, digamos, por una cabezonería del que habla, quisimos trasladarla al mes de octubre, precisamente porque es nuestra fiesta de referencia donde para todos los vecinos y vecinas tiene un retorno importante, sobre todo para el sector servicios y que, bueno, pues por responsabilidad al final no se ha llevado a cabo. Pero también es cierto que tenemos todas las ganas y podemos poner todo de nuestra parte para que el primer fin de semana del año 2022, pues podamos celebrar nuestra fiesta. Yo creo que es una fiesta en la cual hay que presumir, donde, bueno, pues está declarada como interés turístico internacional y que, por lo tanto, quizás, quizás si cabe, tengamos aún una obligación mayor de poner todo el empeño para que se lleve a cabo. Y yo creo que entre todos los bayoneses y bayonesas vamos a ser capaces de tener una fiesta arribada en la que casi con toda seguridad habrá sorpresas. Bueno, vamos a esperar, a tener que esperar seguro por esas sorpresas, pero estamos deseando poder hablar de esa cita, de esa fecha y hacerla pues como esa entrevista in situ en Bayona el próximo año. Alcalde Carlos Gómez, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y os esperamos en Bayona, no solamente en la arribada, sino desde hoy mismo para que podáis disfrutar de nuestro ayuntamiento que, como bien sabéis, es el más bonito del mundo. No le voy a poner ni un punto ni una copa. Alcalde, gracias, su casa está tan bien. Señoras, señores, ustedes tienen muchas citas. Está en Vigo ya hoy, los próximos días, porque este fin de semana se inauguraba el festival, este que ven, el Festival de Cine Inclusivo de Vigo. Muchas citas hoy todas en el Auditorio del Concello, en Prasa do Rey, para ver piezas, cortometrajes y largometrajes donde la inclusión y la diversidad son protagonistas. Continuamos y lo hacemos como cada miércoles saludando a nuestro veterinario de cabecera, Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Oye, ¿qué tal han ido las urgencias durante este puente? ¿Han sido justificadas todas o no? Bueno, algunas sí que son justificadas, como te comentaba, las cesáreas, ¿no? Que son esas urgencias con normalmente un final feliz, si todo va bien, y que sí que está más que justificado hacer una cesárea, pues a veces en algún parto. En general, las perras, la gran mayoría, no tienen complicaciones durante el parto y lo que debemos de ser en casa son, pues, vigilarla y ser un observador de que todo más o menos va bien, pero bueno, a veces se complica y le pasa como a esta Beagle que acabó, pues, el sábado por la tarde haciendo una cesárea. Bueno, esta es una de las urgencias que ha tenido el centro veterinario Navia durante este puente del Pilar. Y bueno, yo decía, si todas justificadas, porque hace unas semanas hablábamos de qué cosas, si eran urgentes, y qué cosas podían esperar a la semana laborable. En todo caso, para quienes tengan alguna perra preñada, ¿cuáles son los síntomas de alarma en los que nosotros podamos empezar esto no está yendo del todo bien? Como te decía, primero hay que ser un observador y tener a la perra en un ambiente tranquilo, que no esté estresada, que no tenga otros animales que la puedan molestar en ese momento del parto. Y los síntomas de alarma son, sobre todo, que la perra cuando empieza con contracciones, igual que una mujer, pues que el parto más o menos siga su curso y que no tengamos una perra con contracciones, con esfuerzos para expulsar el feto y que no tenga esa consecuencia, ¿no? Que veamos que la perra no se pasa durante mucho tiempo con contracciones sin salir ningún feto o bolsa fetal. Cuando una perra tiene varios cachorros, sí que es cierto que entre un perro y otro podemos dejar pasar un tiempo entre una hora, dos horas como mucho, ¿no? En la que la perra a veces está tranquila, si la vemos tranquila y que está atendiendo al resto de los cachorros que ya haya tenido, esto es normal. Pero sí que nos tenemos que preocupar si la perra está con unos esfuerzos por el expulsivo y no es capaz de que salga esa bolsa o sobre todo si vemos que la bolsa está asomando y pasan unos minutos y de ahí no se mueve, ¿no? Entonces sí que hay que o intentar ayudarle siempre con mucha precaución o acudir a un servicio veterinario. ¿En qué momento debemos ayudar a los cachorros? Ya no a la perra, sino en qué momento debemos ayudar, pues a lo mejor a la perra a abrir la bolsa en caso de que ya no lo haya hecho o a un cachorro a respirar y cómo debemos hacerlo en caso de que veamos que no responde a los primeros contactos con su madre. Te pierdo, María. ¿Me pierdes? No, yo estoy aquí, Marcos. No me pierdes. Estoy aquí, aquí voy a seguir hasta que acabe el programa. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, María. ¿En qué momento debemos ayudar a los cachorros en caso de que sean ellos los que tengan algún problema? Te pierdo, se le corta. Venga, voy a repetirlo la última vez a ver si lo consigo. ¿Debemos ayudar a los cachorros en algún momento? Sí, lo normal es que los cachorros, la propia madre, se hace cargo de abrir esa bolsa, de comerse la placenta, que lo hacen de forma normal, y de estimularles, ¿no?, lamiendo al cachorro para que el perro empiece a respirar. Sí que es verdad que a veces si la perra es primeriza, no tiene experiencia, o en el caso de que no haga esta labor, tenemos que ayudarle nosotros, quitando el cachorro de la bolsa y cortando ese cordón umbilical. Normalmente lo que hacemos es, pues, con una pinza, digamos que coagulamos o apretamos ese cordón umbilical para luego cortarlo. Esto lo hace normalmente la madre con los dientes, pero se puede hacer, pues, cortándolo con una tijera, previamente clampando ese cordón umbilical. La mayoría de los perros van a respirar de forma espontánea, pero sí es cierto que si los estimulamos frotándolos, ¿no?, con una toalla, por ejemplo, vamos a provocar que respiren mejor. Y luego hay que vigilar un poco lo que es la zona de las fosas nasales, que no tengan, pues, líquido, mucosidad, que le impida esa respiración. Muchas veces lo que hacemos es abrir ligeramente la boca, limpiar las fosas nasales y ver que el perro empieza a respirar con normalidad. Oye, cambiando de asunto, y a ver si consigo formular una pregunta que me entiendas. Van corriendo los plazos y no nos damos cuenta, pero aquí en Vigo ya estamos con las luces de Navidad. Lo cierto es que estamos en pleno mes de octubre, ya saltando de puente a puente, ¿no?, es el pilar todos los santos, y enseguida la Constitución, y casi, casi nos llega el 2022. Y ojo, porque si hablamos desde el punto de vista de veterinario, el próximo año es una fecha clave, sobre todo para aquellos que tienen o tenemos animales considerados foráneos. Sí, lo que se llaman ahora especies invasoras, ¿no? Esto no solo afecta a la fauna, sino que también afecta a algunas especies de flora, ¿no? Y la ley, pues, determina que a partir de enero del año 2022 hay cuatro nuevas especies declaradas como invasoras en cuanto a mascotas. Entre ellas están los cerdos vietnamitas, que tú tienes, creo, y que están obligados, por un lado, a estar identificados, a estar esterilizados, y notificar su localización, ¿no?, porque lo que no se permite es que estos animales estén libres en el medio ambiente, ya que se consideran una especie que puede tener riesgos para, pues, o zoos sanitarios, o incluso riesgos para otras especies autóctonas. Y, de hecho, el cerdo vietnamita, ya en las zonas de España, se ha hibridado, ¿no?, con el jabalí o con cerdos, que acaban siendo cerdos salvajes, y esto puede tener consecuencias, pues, para enfermedades que se transmiten e incluso para las especies autóctonas. Esto nos pasa también con la tortuga de Florida, no solo con el cerdo vietnamita, ¿no? La tortuga de Florida que durante tantos años se tuvo como mascota y que muchas veces la gente libera el medio ambiente. De hecho, la ley lo que pide es que el propietario de este tipo de mascotas, de especies invasoras, notifique y se haga responsable para no liberarlas al medio ambiente, porque recordemos que hay especies autóctonas, por ejemplo, de reptiles, que están en peligro de extinción y que estas tortugas de Florida son unas grandes competidoras con ellos. Marcos, lo dejamos aquí por hoy todavía, cuando la conversación es fluida, continuaremos el próximo miércoles con más asuntos relacionados con la veterinaria. Saben ustedes también que si hay alguna duda, alguna cuestión que tengan y que se pueda solventar en este espacio, tienen nuestro correo electrónico, que es platoabierto.com. Marcos, gracias. Gracias a vosotros, María. Hasta la semana. Despedimos a Marcos Fernández, a nuestro veterinario de cabecera y momentáneamente les despido también a ustedes, pero sabiendo que mañana a la misma hora estaremos aquí en Plato Abierto. Un beso. Gracias. 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 Gracias.